Pia que envió al palacio para matar al príncipe Mustafa Sultana Irá a ver al sultán y le dirá lo que usted le ordenó hacer Es hora de que pague el precio más alto por todo el mal que ha hecho Sultana Finalmente ha caído ¿Qué sucede, Brain? ¿Pasó algo? Su majestad, es algo importante, algo que debes saber ¿Quién habla? Hay una criada acusada por un delito Intentó asesinar al príncipe mientras dormía ¿Mustafa está bien? No se preocupe, el príncipe está bien ¿Quién eres mujer y a quién le sirve? Bahra Mefini ¿Ya capturaron al hombre del que habla? Su majestad, esta criada, dijo Que la Sultana Hurrem lo hizo ¿Cómo te atreves? Él me dijo que debía acusar a la Sultana Hurrem Y me prometió que usted me perdonaría Dígame lo que pasó ¿Cómo osas acusar a la Sultana? Esa criada cambió su confesión para arruinar nuestra relación Le aseguro que acusó a la Sultana Hurrem primero Si algún día descubro que una de las personas en quien confío me traicionó El precio por esa traición será muy elevado para allá Si algún día descubro que una de las personas en quien confío me traicionó La Sultana Hurrem pat Cambridge ¿Por qué es lo que tiene que estimergie a la Sultana Hurrem? ¿Por qué?